El empresario de la ropa en este puerto, Rolando Jiménez Becerril, mejor conocido como Marimar, se reunió con sus amigos el pasado domingo en una celebración original llena de buena vibra. A la que todos acudieron con su mejor vestimenta y regalos, compartió el pan y la sal. Un año más de vida, luego de cantarle las tradicionales mañanitas. Fue en uno de los eventos vecinos de la Plaza Wallman, donde se llevó a cabo este festejo de luz. Rolando brindó y bailó con sus invitados. Algo bello, comentó el cumpleañero. No todos entienden, pero me gusta regalar la paz, dijo. Fue algo maravilloso en su vida por haber convivido con sus mejores amistades. Al evento asistió una serie de artistas de la región, como fue Pedro Briceño, La Cotranca, Elisa Romero, que deleitaron con su voz a los invitados, funcionarios, y es, como fue Mateo Toledo Serrano, presidente de Michoacán, la fuerza del cambio. Entre muchos, reposó para contestos Norbel García. ¡Gracias!